Ay, siento un dolor en mi corazón, siento que se acaba de ver el mal. Ay, todo lo que vivimos los dos, hay un día que tenga que terminar. Todo lo que vivimos los dos, todo en el esposo ya se quedará. Que el otro mundo que a mí me mató, ahora puedo hacer la verdad. Ay, sé que yo no era el mejor hombre del mundo. Ay, sé que me merezco que acabes con esto y junto. Ay, sé que me merezco que acabes con esto y junto con esto y junto con esto y junto con esto y junto con esto. Suerte, mucha suerte, suerte tu camino. Pero lo que quiero sinceramente es volver contigo, volver para siempre. Y esa indiferencia tuya es la que me domina. Me hace perder la calma, me hace sentir contigo. Y a pesar que he terminado, sigo pensando en ella, pensando en su sonrisa y pensando en su fe. Ay, 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 mi vida. Ay, 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 ay. ¡Bravo! ¡Bravo!